El Plenario Legislativo aprobó en su trámite de segundo debate la creación del Registro Público de Beneficiarios del Estado. Dicho sistema de información tendrá como propósito mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional, con la información de todas las personas que requieren servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos, por encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad. Este sistema ayudará a eliminar la duplicidad de las acciones interinstitucionales, al disponer de datos oportunos, veraces y precisos, para priorizar, administrar y optimizar de manera más acertada todos los fondos públicos de las entidades del Estado, que destinan recursos a los programas sociales de la población con mayores necesidades. Para dirigir el sistema de registro único, se crea un Consejo Rector integrado por los jerarcas de Limas, PANI, MEP, Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Vivienda, INA, Ministerio de Trabajo y Mideplan. El Plenario también reeligió a José Pablo Sauma Fiat, como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Sauma había explicado en la Comisión de Nombramientos que se han hecho ingentes esfuerzos por modernizar la ARCEP, instancia que catalogó como de vital importancia para el país.